El pueblo ha hecho, reclama su derecho. El pueblo ha hecho, reclama su derecho. El pueblo espera, 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 reclama su derecho. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. Constituyente, constituyente, constituyente. El pueblo está contigo. El pueblo espera, reclama su derecho. El pueblo está contigo. El pueblo está contigo. ¡Constituyente! 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 ¡Muere, amigo! ¡El pueblo está contigo!